Bueno, conmigo el profesor Vicente Archibol. Oiga, delincuente, ¿cómo se le va a decir una forma tan cruda al rector de la Máxima Casa de Estudios de Panamá? Sí lo es. ¿Sí? Sí, es un delincuente. Nosotros tenemos de rector de la Universidad de Panamá, de la primera casa de estudios del país. Tenemos de la primera casa de estudios, que es el emblema de la educación superior de este país, tenemos a un delincuente ocupando el cargo de rector de la universidad. Por eso es que nosotros decimos, hay que rescatar la universidad de mano de la delincuencia en la que se encuentra ahora mismo. Y delincuente, Fernando, es toda aquella persona que comete delito, violenta el código penal. Este es el caso de Gustavo García Paredes. Solamente ayer, a las 10 de la mañana, volvió a cometer otro delito. El delito se llama peculado de uso. ¿Qué significa peculado de uso? Sacas a los funcionarios a la calle a una hora en que están trabajando. Cuando agarras el código y la ley de la universidad, el funcionario a esa hora debe estar trabajando. El funcionario no puede estar en actos políticos. Lo que el rector hizo ayer es que inició su campaña política para la reelección. O sea, eso fue, lo dijo, ayer fue miércoles. El martes, a las 4 de la tarde, el rector citó en su despacho a una comitiva de su grupo, de su grupo, de su grupo, pues, con que él se reúne. ¿Quiénes son a esos grupos? Yo los nombres no te lo puedo dar, pero sí puedo decirte que me enteré de lo que sucedió en esa reunión. En esa reunión fue la que designó que se llamara a los distintos centros regionales para que sacaran al día siguiente a las 10 de la mañana una manifestación porque había recibido en el transcurso de la tarde una nota de la Procuraduría General de la Nación donde le solicitaban a la Dirección de Recursos Humanos poner a disposición de la Procuraduría la acción de nombramiento del rector. Esto lo irritó y llamó a todos. ¿Qué tiene que ver la acción de nombramiento del rector y la Procuraduría en todo esto? Porque la Procuraduría ha iniciado la investigación de los delitos contra lo que ha sido denunciado Gustavo García Paredes. Entonces llegó esa nota a la Universidad de Panamá. Hasta ahora lo único de lo que se le ha acusado públicamente es del caso de Aristóteles García. No. Gustavo García Paredes tiene seis denuncias penales en la Procuraduría General de la Nación. Seis denuncias penales. ¿Cuáles? Tiene una denuncia de corrupción, de actos de corrupción, falsedad ideológica, la denuncia de corrupción por las contrataciones públicas, específicamente los centros tecnológicos, que pasaron de cuatro millones a casi veinte millones en menos de ocho meses. Tiene tres denuncias, tres denuncias de abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Con usted el caso de los hermanos Turner. Y una cuarta denuncia de abuso de autoridad y extralimitación de funciones del profesor Miguel Antonio Bernal. Y tiene dos denuncias adicionales por el caso del correo electrónico que recibió, que se dice que se lo recibió el joven Aristóteles García, por indicaciones de él. Y en efecto tiene una sexta denuncia que también presentó el profesor Miguel Antonio Bernal. De manera tal que él tiene seis denuncias penales por comisión de actos de corrupción, abuso de autoridad y hoy tendrá la séptima denuncia penal. Porque yo voy a presentar la denuncia penal por peculado de uso. Ahí hubo un peculado de uso ayer y estoy presentando una denuncia ante el Contralor General de la República y una denuncia ante la Procuradora por peculado de uso que en efecto ayer sucedió. O sea, los funcionarios deberían estar en su cargo ayer. Los sacó en función de demostrar que él tiene fuerza para una campaña de reelección. Porque eso es lo que está ahora mismo invocado a la autoridad. El profesor Jerón acaba de decir, Nicolás Jerón acaba de decir, se están metiendo no con Gustavo García de Paredes sino con la autonomía universitaria. Y obviamente esto es un ataque que va a empezar contra la cabeza, pero es contra una universidad que él cita al Contralor General de la República que dice, esta universidad es demasiado grande. Bueno, yo creo que la opinión del profesor Nicolás Jerón es una apreciación muy personal y particular de él. Y yo se la respeto. Él considera que de repente, desde su punto de vista que se está atacando la autonomía, yo le respeto a su criterio. Lo que yo sí le puedo decir al profesor Nicolás Jerón es que si yo tuviera que defender la autonomía universitaria, como yo la defiendo, ¿verdad? Y la defiende mi esposa, y quiero decirte, el único libro que estudia la autonomía universitaria en toda la República de Panamá y en toda Centroamérica, que estudia la autonomía universitaria, fue escrito por la profesora Nayancey Turner. El único libro. Y además, Gustavo García debe dar gracias, que fue precisamente mi esposa la que redactó varios discursos de él sobre la autonomía universitaria cuando era presidente de los organismos internacionales de la universidad. Pero, ¿por qué el ensañamiento del profesor Gustavo Contra, la profesora Turner, bueno, el profesor Jaime y la profesora... Por la denuncia de corrupción que yo hago del nombramiento del señor Adrián Cuevas como profesor regular de la Facultad de Derecho. Y la denuncia por los actos de corrupción en el caso de la construcción, de los contratos de construcción en los cuales ha decretado adendas intencionalmente con el objeto de aumentar los gastos de las construcciones en la Universidad de Panamá. Entonces, cuando él se encuentra, que yo le digo, yo no voy a participar de esas corrupciones. Y una razón muy sencilla, Fernando. Si hoy tuviese una sola denuncia de corrupción contra mí, ya lo hubiese dicho. Ya lo hubiese dicho, ¿verdad? Yo lo reto a que diga... Yo lo reto a que él me señale a mí qué acto de corrupción yo cometí cuando yo era asesor legal ahí, en esa institución. Por una razón muy sencilla. Porque yo en actos de corrupción no participo. Y eso fue precisamente lo que el profesor Carlos Brandaris le dijo también cuando se vendió la propiedad de la Universidad de Panamá de Tucumán, que se vendió en 109 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero, el presidente Martinelli le adelantó 50 millones. Nunca compró la tierra que para los estudiantes de agronomía. ¿Por qué pusieron el dinero en una cuenta bancaria para recibir intereses? O sea, el propósito era preservar el dinero para ahora construir lo que se llama el llamado campo de antena, porque era un negociado también. Un campo de antena que empezó cotizándose en 30 millones, ahora está por 70 millones de dólares. Ese es igual que los centros tecnológicos. En ocho meses, los centros tecnológicos empezaron en el 2012 con una aprobación del Consejo Administrativo por 4 millones de dólares. En marzo del 2012, en noviembre del 2012, los centros tecnológicos costaban 16 millones de dólares aprobados por el Consejo Administrativo. O sea, ¿cómo pasó de 4, 8 a 16 millones de dólares algo que empezó por 750 mil? Y después dicen, es que lo que dice el profesor Nicolás Llerón, es que se meten con la universidad. Yo le corrijo al profesor Nicolás Llerón, nadie se mete con la universidad. Ni el órgano judicial, ni la asamblea, ni el presidente de la República se mete con la universidad. Con la universidad se mete el pueblo panameño. El pueblo panameño es el que paga los impuestos de esa universidad. El presupuesto de esa universidad sale del bolsillo suyo, sale del bolsillo mío, de todo lo que hacemos los panameños. La universidad tiene que responder al pueblo panameño. Lo que la universidad no puede hacer y lo que no puede confundirse es decir que alguien ataca la autonomía porque ataca los actos de corrupción de Gustavo García de Paredes. Por eso señalo, cuando yo lo califico de delincuente, no es un calificativo peyorativo que yo le haga a Gustavo. No es un calificativo caprichoso que yo le hago a Gustavo García de Paredes. Gustavo García de Paredes sabe perfectamente que él ha venido utilizando los bienes de la institución, violando los derechos de los profesores, el nombramiento de profesores de tiempo completo, violándolos. Pero a la larga va la reelección y se realige. Yo no estaría seguro de eso. Primero que todo, no puede ir a la elección. No cumple con la ley, que eso es lo primero que debe decir. Estoy hablando de las reelecciones anteriores. Ah, las reelecciones anteriores, sí. Pero en este caso no cumple con la ley, por lo que no puede. Tiene más de 75 años. No puede ser candidato. No puede ser candidato. Y termino con esto. O sea, si tú crees que se viola la autonomía, susténtala. Susténtala. O sea, pero los que estaban ayer allí no tienen capacidad de sustentar ninguna violación a la autonomía, porque no hay. Nadie ha violado la autonomía. Si se estuviese violando la autonomía universitaria, yo sería el primero en salir a decir, no se puede violar. ¿En qué consiste? En que tú me fuerzas a un profesor a dar una clase para favorecer a determinadas posiciones políticas del Estado. Y eso no puede pasar. Pero decir que se viola la autonomía, porque los profesores tenemos que ir a los tribunales para defender nuestros derechos frente a la arbitrariedad y los actos de corrupción que cometes en los procesos contra los profesores. Eso no es violación de la autonomía. ¿Por qué no explica a la población panameña que en su casa de playa de Costa Esmeralda utilizó materiales y manos de obra de la universidad? Y en una casa que está vendiendo hoy, en uno o once millones está vendiendo. ¿Por qué no explica eso al pueblo panameño? ¿Por qué no le dice al pueblo panameño que la autonomía universitaria sirvió para poner materiales y manos de obra en su casa de playa? ¿Por qué no explica eso? El nombramiento de personas que no son capacitadas en la universidad. Ahí en el Centro Regional de San Miguelito, el nombramiento de profesores nombrados sin cumplir con los procedimientos. Sin cumplir con los procedimientos. Entonces, eso es lo que viola la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no la viola Miguel Antonio Bernal. Miguel Antonio Bernal ha sido defensor de la autonomía universitaria primero que Gustavo García de Paredes. Mientras que Miguel Antonio Bernal defendía la autonomía universitaria, Gustavo García de Paredes estaba comiendo en la vicerrectoría académica con Rómulo Escobar Betancurro, disfrutando del dinero de la universidad desde aquel entonces como vicerrector académico y como rector. O sea, él ha venido disfrutando de los bienes y de las mieles de la universidad, no para beneficio del pueblo panameño. Ahora, decir que provoquen a la universidad porque van a salir guerrilleros de ahí, eso yo lo... Sí, a mí me asustó eso de todo. A mí me asustó, por una razón sencilla, porque yo soy un opositor al tráfico de armas y todos los días peleo... Y un defensor de la paz también. Y un defensor de la paz. Yo todos los días estoy en seminario, tanto con el organismo del Estado o de seguridad del Estado aquí, sobre el contra el tráfico de armas y la violencia armada. De manera tal que la universidad, por cuestionar la universidad, ahora se formen guerrillas y oposiciones. Mira, esta gente no es capaz. Los que salieron ahí ayer no son los mejores interlocutores que tiene la universidad. Una bandera que no pudieron colocar adecuadamente. Ese es el caso. O sea, nosotros tenemos una universidad que Gustavo García Paredes conduce lenta y seguramente a la mediocridad. Cuando hay profesores ahí, hay una pléyade de profesores en esa universidad deseosos de competir a nivel nacional e internacional con la libertad que debe tener la cátedra universitaria. ¿Ya a usted lo restituyeron, profesor? No me ha restituido porque él sigue en el acto delictivo de desafiar las decisiones de los tribunales. Ese es lo que dice él. ¿Y a la profesora Turner? A la profesora Turner tampoco la ha restituido en su cargo de profesora por las mismas conductas delictivas. Entonces, él decide qué hace y qué no hace. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de los tribunales. Pero quiero decirte, Correa, Fernando, mi querido amigo, no importa lo que él haga. El único lugar a donde yo voy a discutir mis conflictos con Gustavo García Paredes es a los tribunales, no a otro campo, por una razón muy sencilla. Yo soy una persona convencida de la defensa del Estado de Derecho y que todo debe ir a los tribunales. Si los tribunales me fallan en contra, amén, perfecto. Si los tribunales fallan a favor, pelearé porque se haga. Pero yo no voy a ninguna calle a sacar a nadie de una calle para amenazar al presidente y decirle al presidente, como a mí me intentan separar por los delitos que yo he cometido, esta universidad voy a sacar a mis cuates para defenderme aquí. Porque eso fue lo que sucedió. O sea, que trajeron buses de Los Santos ayer para la protesta, ¿no? No, pero digo, ¿para qué? Es decir, el centro regional de Los Santos también estaba en la calle. Sí, pero trajeron porque la gente aquí no iba a salir, porque cerraron los despachos en la colina, cerraron los despachos para que los funcionarios no pudiesen entrar a su despacho y le dijeron, tiene que ir a la protesta. Es que ahora la denuncia penal viene con testigos que van a ir a señalar. Yo voy a... ¿A qué hora será? En la tarde, si en la tarde es posible que presente, porque estoy redactando el documento, para presentarlo a la Procuraduría General de la Nación contra el delito especulado de uso. Significa usar el tiempo que yo te pago a ti para que rindas como funcionario administrativo y como profesor, lo usas para ir a un acto político de apoyar a Gustavo García Paredes, que ha iniciado con este acto su campaña de reelección. No es ningún acto de defensa de la autonomía, es el acto de reelección de Gustavo García Paredes. Gracias.